¡Pum, pum, 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 pum! ¡Lal, lal, 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 lal! Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorezal. Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorezal. Fiesta de la guerra, da un agua queña para cantar. El que echa la cuy con boca es la palito para bailar. Perra de lluvia, un agua queñido. Perra de lluvia, un agua queñido. Fiesta de la guerra, da un agua queña para cantar. El que echa la cuy con boca es la palito para bailar. ¡Lal, la, lal, lal, lal! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Lal, la, lal, lal, lal! Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorezal. Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorezal. Fiesta de la guerra, da un agua queña para cantar. El que echa la cuy con boca es la palito para bailar. Quebradeño mago queñido. Quebradeño mago queñido. Fiesta de la guerra, da un agua queña para cantar. El que echa la cuy con boca es la palito para bailar. ¡Lal, la, lal, 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 lal!